...alegría infinita, el cuarteto arbitral sale primero, luego lo hace Táchira, también Caracas. Señoras y señores, este ambiente lo pone el sabor y el sazón dos grandes equipos venezolanos. Señoras y señores, aquí se entonó el himno de Venezuela. Estarán ellos dos el 25 de noviembre, podrá el equipo de Portugués. Y aquí está la formación de la Uri Negro, el Deportivo Táchira, el portero Alejandro Araque, la defensa Giovanni Ramos, Pablo Camacho y Carlos Vivas. Más adelante en la cancha nos encontramos a Carlos Calzadilla, Julián Figueroa, Carlos Quique Méndez y Diomar Díaz. Luego, Antonio Uribe, Gonzalo Ritaco y Eli García. Un 3-4-3 que presenta al profesor Eduardo Zarago, el estratega del equipo Deportivo Táchira, que para a su plantel de esta manera. Nos veremos veo. ¿Quién es esta cancha? Cambiamos a la mano. La gente que vino, el compañero Caracas Fútbol Club, definitivamente nos espera una tarde memorable. Como de la temporada regular está la formación del Caracas, Wilber Hernández, que hoy estará defendiendo los tres palos, la defensa, Luis Casiani, Diego Luna, Ruber Quijada y René Rivas. En la mitad de cancha, primera línea para Vicente Rodríguez y Leo Flores. Un poco más adelante, Ender Echenique, Brian Ortega y Richard Celis. Y en punta, un elemento, Edson Rivas. Así forma el equipo que dirige Leo González. Y vamos a ver entonces cómo se va a parar en la cancha el equipo del Caracas Fútbol Club. Un 4-2-3-1. Así formará entonces. Alexis Herrera, como del cronometro, se va a venir al inicio del partido. Arranca el clásico venezolano. Recibe Luna, Diego Luna, es el que está jugando. La deja para el capitán, Ruber Quijada. Arma la salida por la izquierda, viene para robar al primero la esférica calzadilla. Prendió la moto calzadilla, juega con el argentino Ritaco. Ritaco, le pega desde allí. El nacido en Pia, posibilidad. Observa el toque. Y allí llega Ritaco, pero hay un toquecito clave allí de Leo Flores. Leo Flores arranca prendiendo la moto. Ya la viene soltando por la derecha. El que corte es Ender Echenique. Viene Echenique, el nacido para acá y está en agua. Aquí está Echenique, Pipo Víaz que llega para estorbar. Le mete la pierna, desvía la raya final, ahí lo tiene. Y por esa suspensión y Alexander González están convocados otra vez a la selección nacional. Recibe René Rivas, le pega desde atrás, se va elevadísimo el balón. Cuando analizas los porcentajes, Rafael y amigos televidentes, te consigues que si bien Caracas ha estado sobre ese 50, siempre pisando por allí, hay algo que le ha apobrecido. Ahí tenemos de nuevo la reposición, la calzadilla. Y Ritaco, Esli García termina cobrando balón. ¡Al arco pegó en el travesaño! Esli García en la Liga Fusbé en pegar pelotas en el palo. Aquí súmenle otra, súmenle otra Esli García. Esli García no anota por lo nuevo desde la primera jornada. Quiere volver a gritar gol aquí. Sáchira, calzadilla, matatán, se vino Uribe, le cometieron falta, lo derribó. De nuevo, aquí la tenemos. Calzadilla, Uribe, toquecito ahí en la cabeza. Hombre, es Orteguita en la barrera, Ritaco viene cobrando balón por elevación, viene de cabeza a la segura, Wilber Hernández. Este es René Rivas, el que recibe para Caracas. Vamos René Rivas, la tiene para Richard Sely, viene dominando el Caracas. Richard Sely vuelve a soltar, otra pared, Richard Sely se queda con ella. Juega atrás, apareció Orteguita, que lo deja por derecha para Cassiani. Y se vino Caracas, Cassiani, Cassiani. Pero vale, un partido que no ha sido fácil acceder al último cuarto de cancha. Cassiani toma la pelota, cree que tiene el espacio, de hecho tenía el ángulo. Termina pegándole un poco lejano. Resultado que ni le da ni le quita a ninguno de los dos. Vuelve en la recuperación, Cherinke, Cherinke, Cherinke. Se mete en el área, viene Blasco, lo visto, viene Caracas. Mejor estuvo Alejandro Araque, la segura. Se vino Ritaco, Figueroa. La pide un poco más adelantada, llegó para Ritaco. Ritaco va a intentar meterle, engancha, pero primero aparece el rebato de la pelota. Le quedó el licenciado, le pega el destino. ¡No! ¡Aguanta! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Aquí en la acción, aguantado el Taco, aguantado el Taco, sacan la pelota desde atrás. Es de que la reciba, no la piensa. La manda al fondo de la red. ¡Qué manera de definir la de este jovencito al servicio del equipo deportivo Táchida! Más de 100 partidos con el Aul Negro. El líder en balones que han pegado en el travesaño, pero aquí su puntería no falló. Gamacho. Richard Celis. ¡Ojo! Se queda Caracas con el balón, viene Echon Rivas desde atrás. ¡Alorri! Porque bien le pegaba Alejandro Araque. ¡Mejor aún! Lo que hizo Richard Celis. Observen. Gamacho la robó. La pelota quedó en el rebote y se avivó. Allí el jugador Echon Rivas, que le intentó con buena puntería, pero mejor hará que entre paisanos. Orteguita. Balón por arriba, busca el Caracas. Al arco. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Rubén Quijada, que la recibe así y la manda al fondo de la red porque lo dejaron solo, libre. Se olvidaron de él y él no desaprovechó la oportunidad. Rubén Quijada, que marca su tercer gol con la camiseta del Caracas esta temporada. Y por cierto, les cuento dos minutos más. Se agregan a esta primera parte. Desatención. La primera, un segundo. Suena el silbato. Permítame, Carlos, señoras y señores. Alexis Herrera indica que la primera parte en Pueblo Nuevo terminó. Terminaron los primeros 45 minutos. Luis Chacón, Florán Di Morales. Aquí tengo a Dayana encostado también. A un ladito, Dayana. Gracias por acompañarnos, señoras y señores. El fútbol ya arrancó en Pueblo Nuevo. La segunda parte. Uno por uno. No se aparten porque esto se pondrá mucho mejor. Luis García se va a un costado. Le va a pegar definitivamente a Ritaco. Arranca Ritaco metiéndolo en el área. Puñetea la esférica y la saca de zona de peligro. Pipo vivas. Figueroa. Figueroa. Presionan a Figueroa. Echa a Nique que no le permite nada. Se cae Figueroa. Así es en la vida. Hay que volverse a levantar. Y será falta porque la sujetaba con sus rodillas y se levantaba. El principal indica que se cobre. Efecto inmediato. Aquí la tenemos. La imagen no miente. Lo pasa abajo de la rodilla. García sigue en el piso. Se juega por izquierda. La tiene el Caracas. Alexis Herrera manda a detener las acciones del compromiso. Eli García tiene rato ahí en el piso. En la tribuna y, por supuesto, a través de nuestras pantallas. Aquí la tenemos de nuevo. Aquí va Esli. Aquí tenemos a Esli. Está Vicente Rodríguez allí. Si bien le mete el brazo, aquí. No le pegan el rostro. No le pegan el rostro. Creo que no le pegan el rostro. Y va a haber amonestación. Está llamando a la jugadora de Táchira. Y hay un cartón amadoble amonestación. Guiñamén desmarcado con la 31. Amino despejado por derecha para Calzadilla. Anticipa muy bien. Y choca en el aire. Hay que detener las acciones porque creo que el golpe es bastante fuerte. Y piden la asistencia médica de inmediato de ambos equipos. Está pendiente incluso de Calzadilla. Creo que está mal Calzadilla porque Uber Quijada pide que se apure con la asistencia médica para el jugador. Aquí está. Vamos a tenerla acá. Vienen los dos en disputa de la pelota. Y aquí el impacto de la cabeza sobre la de Calzadilla. Que es momentáneamente extraído del terreno. Se vienen los cambios en Caracas por Angie Morales. Aquí el equipo del Caracas. Orteguita. Recibio Orteguita. La ropa de la martijas. Ahora se viene el equipo del partido de Tachira. Juega largo. Juega. Se viene Armando Araque. Lo derribó Uber Quijada. Esto va a ser para tarjeta. Es una falta técnica. La gente se... ¿Ahí la tienen? Aquí la tenemos. ¿Dónde está la pelota? Nunca consiguió la pelota, Rubén. Creo que se queda corto el árbitro. Nunca consiguió la pelota. Fogó allí. Que la tocaba. Vamos a verla. Y levanta la rodilla. Dame esta de nuevo, por favor, señor director, cuando pueda. Y por eso lo castiga con amarilla. Por supuesto, el reclamo. Repetición. Vamos a verla. Acá la tenemos. No. La pierna que toca la pelota es la de Araque. Se acerca. Va a revisar el bar. Vamos a verla. Recuerden que nadie se puede acercar. Por eso el asistente le pide a todos que deben alejarse de allí. En el bar están Ángel Arteaga y Jorge Urrego. Ahí está viendo el video, el principal. Lo que interesa es ser certero. Vamos a ver. Ahí está. Ahí la tiene de nuevo. Se separan y le den su camino libre. Está indicando. Va Rubén Quijada. Se va el partido. Amarilla ya no. Amarilla no. Se va. Amarilla no. Roja sí. Se va y se pierde la final Quijada. Muy distante en la fase final de lo que hizo en la temporada. Esli García se queda con la esférica. La iba soltando allí para jugar por Armando Aram. Qué regalo del fútbol venezolano. Aquí o allá siempre es bueno. Balón arriba de cabeza. Parecía Camacho. Participa al portero Wilmer Hernández. Ahora sí compañeros. Se hacen efectivas las modificaciones. En el equipo visitante en el Caracas Fútbol Club. Se retira con el número 7. Antes se hacen efectivas las modificaciones. Se retira por el Deportivo Táchira con el número 31. Sino Carlos Elquique Méndez en su primera titularidad con el Deportivo Táchira. Y le da el paso a otro joven. Luis Fernando Carrero hace su debut profesional esta noche en Pueblo Nuevo. La gente le aplaude en Pueblo Nuevo el debut de Luis Carrero. Su debut profesional en la temporada Luis Fernando Carrero. Su debut profesional. Aquí viene Luis Carrero con la esférica. Le queda el Deportivo Táchira. Me lloran Castillo. Aquí la tiene. ¡Ole! Dos juegos en los Andes. Hay una multitud allá y todos atentos al partido. Ahí está la reiteración de la acción. Desviada la pelota. Decía hace un momento que ha sido un año bueno. Táchira Caracas. Gran final del fútbol venezolano. Sonó el silbato. Señoras y señores. Con ustedes los dos finalistas de la Liga Fútbol. Deportivo Táchira y el Caracas. Celebra Venezuela. Celebra la capital de la república. Celebra a Táchirense amarillo y negro. La final será el 25. Celebra. Ustedes van a jugar la final. Y aquí dos grandes profesionales de nuestro fundo. Leo González y Eduardo Zaragoza. Vamos a jugar la final.